Una mujer denuncia supuestas amenazas por parte de un pastor evangélico, pastor evangélico, quien incluso le dijo por mensajes de audio que le lanzaría al cerro. Bienvenidos a este impresionante episodio, un episodio que despertará a muchos de la ceguera que tenían respecto a este hombre que van a ver a continuación. No vamos a decir nombres, pero sabemos que cuando ustedes vean todo esto, no por nosotros, sino por ciertas noticias serias que expusieron el comportamiento tan irregular de este apóstol. Hermanos, lo que ustedes van a ver a continuación te hará saber que en hombres no se puede confiar, por muy prestigioso que sea, por muy santo que parezca, por muy conocedor de la palabra, que parezca, no confiemos en los hombres ciegamente. Nosotros los hombres somos insuficientes. Pero antes de ver este penoso caso, por favor, quiero decirles esto y aclararles esto, que lo hemos aclarado en otros videos anteriores. Nosotros no tenemos en Manajordán nada personal, absolutamente contra nadie. Nosotros exponemos a los que se burlan del evangelio, a los que tomaron el evangelio como un negocio, a los que se burlan de la fe de las personas, a los manipuladores en contra de todo esto, si estamos aquí en Manajordán, porque queremos que ustedes sepan la verdad y que ustedes practiquen la verdad como está escrita aquí en la palabra. Ahora, no coman cuento, no se dejen enredar más, hermanos míos, es hora de despertar. Así que a continuación comencemos con este impresionante caso que de verdad ha quedado expuesto y ha desmascarado totalmente a este personaje. Comencemos. Surqui, aparentemente todo esto inició cuando ella le pidió reconocer uno de sus hijos. Todo esto inició cuando ella le pidió reconocer uno de sus hijos. El caso lo está investigando la Fiscalía de Alajuela. Actualmente ya hay una denuncia interpuesta contra el pastor evangélico. La denuncia la interpone por temor a que las amenazas se conviertan en una realidad. Vamos a ver la siguiente información. ¿Pero es que qué necesidad tenías de ir? O sea, ¿a vos quién te mandó? ¿Quién te mandó a ir a ese lugar de Babascaídas a estar diciendo? Diciendo, es que tengo un hijo, un hijo con fulano. O sea, ¿quién, puta, te está preguntando a vos eso? ¿Ah? O sea, ¿qué diablos tenés vos en el cerebro, Leti? ¿Quién diablos te aconseja a vos? ¿Quién te aconseja a vos? ¿Tus hermanas? ¿Tu familia? ¿Quién diablos te aconseja a vos? Y ahora tengo yo que ir a esa mierda ahí, a pelar la cara, a ver qué sale. Por eso es que a veces tengo ganas de tirarte en el surqui, delante de las veces tengo ganas de tirarte. En algún hueco te van a tirarte. Esa sería una de las amenazas que un pastor evangélico de apellido Ramírez le habría hecho a una mujer luego que ella iniciara un proceso de paternidad. Higa, luego, al parecer, iniciaron un vínculo y la denuncia. Te trabajaba como empleada doméstica. A él le gustaba que yo fuera a limpiarle la casa, ordenaba sus cosas, cuidaba de los perros que él tiene. Yo iba por días, incluso me quedaba, atendía a las personas que llegan ahí, pastores, mucha gente. Hermanos, no sé si ustedes ya descubrieron de qué personaje se trata, de qué supuesto apóstol se trata. Lo que sí le voy a decir, y con las declaraciones de esta mujer, es que a este hombre ningunos ángeles le lavaron sus ropas, como lo ha dicho en sus prédicas, donde los ángeles le hacen de comer y le lavan su ropa, y eso lo escuchamos en videos anteriores. Lo que dice esta mujer revela muchas cosas, y no solamente lo que ella acaba de revelar, sino lo que escuchamos nosotros, porque son pruebas contundentes. Ahora no faltará el que diga, no, eso es un montaje y esa no es la voz de este señor. Pues, hermanos míos, esto queda a criterio de cada uno de ustedes. Lo que sí les pido es que me digan en los comentarios qué piensan de todo esto. El denunciado sería un costarricense que se hace llamar apóstol e imparte conferencias dentro y fuera del país. Según el expediente, el vínculo con la ofendida se mantuvo hasta 2022 cuando quedó embarazada. Es una persona que se identifica, se hace llamar como un líder espiritual, un apóstol. Hermanos, en lo personal pienso que los seguidores de este hombre deben de estar muy decepcionados al escuchar el vocabulario que este hombre usa al estar fuera de su iglesia. Un vocabulario que se ve que usa en su vida cotidiana. ¿Será que un apóstol puede practicar todas estas cosas? Díganme ustedes en los comentarios qué piensan de todo esto. Hermanos, la palabra es muy clara. Hay una enseñanza muy especial, objetiva, que nos habla Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 5. Que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoloso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. Escuchen bien, hermanos, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. No ábaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pero el gran problema que surgió en los tiempos finales es que cualquiera se le está llamando apóstol, profeta, pastor. Títulos que estos mismos hombres se han puesto para figurar, para que la gente los exalte y para lograr sus propios intereses. ¿Cuánto le falta por aprender al cristiano de estos tiempos? Hermanos, en Manajordán tenemos esto, que exponemos a los trasquiladores del cuerpo de Cristo. Aquí no hablamos nunca de hombres que son siervos de Dios, no escandalosos, que son hombres que tienen puntos doctrinales diferentes, pero que no son salvíficos. Pero llevan una vida recta, enseñan con honestidad, con amor, el evangelio, y enseñan de arrepentimiento y de convertimiento. Estos hermanos jamás van a recibir ningún tipo de reprensión o reproche, pues hay siervos muy honestos, haciendo la tarea diariamente, cumpliendo la gran comisión. Pero a los fantasiosos, y volvemos a repetirlo, a los que se burlan de la fe de las personas, a los que se hacen pasar por santos en los púlpitos, ungidos de Dios, poderosos, que llegan a inventarse en cosas de tanta ficción, que ni ellos mismos se lo creen. A estos siempre expondremos, hermanos míos, estos son enemigos del evangelio, estos personajes que se hacen llamar apóstoles, pero que dan ese tipo de testimonio, son una gran piedra de tropiezo para que cientos de almas nunca lleguen a Cristo, y por eso tendrán que dar cuentas. Pero lo más triste de todo esto, son los hermanos ciegos que siguen a estos personajes, y estamos seguros que en los comentarios habrán muchos que saldrán en defensa de este hombre, que es capaz de imaginarse las peores cosas, con tal de no darle un apellido a un hijo que tiene su misma sangre. Esto en lo personal, hermanos amados, es perverso. Por favor, hermanos míos, despierten. Es hora de abrir bien los ojos, saber dónde te congregas, y como lo hemos dicho muchas veces, saber de quién recibe en palabra. De verdad, hermanos míos, que este ha sido un episodio bastante revelador, donde descubrimos muchas cosas que son reales, pero hermanos míos, quiero saber qué piensas tú de todo esto. Hasta aquí este video, hermanos míos, nos veremos prontamente en un próximo video. Dios los bendiga a todos. Chao, chao. Chao.